Ay, 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 estás tratando de perder peso y sientes que tardas en ver resultados. Bueno, no estás solo o sola, Dr. Juan nos va a decir qué combinaciones de alimentos van a poder ayudarnos a que aceleremos ese proceso, Dr. Juan. Así es, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, miren, lo que tienen que tomar en cuenta, les voy a dar algunos ejemplos, pero lo que tienen que tomar en cuenta es que hay tres grupos de alimentos que son importantes, simplemente combinarlos, porque esas combinaciones te ayudan a perder peso más rápido, fibra, proteína y grasa buena, fibra, proteína y grasa buena, por ejemplo, salmón con aguacate, el salmón tiene proteína, el salmón tiene grasa buena, el aguacate, además de tener grasa buena, también tiene fibra, entonces, eso es una gran combinación. Y me encanta, sí, qué buenísimo. Es saludable y, de hecho, el salmón es una proteína muy, muy saludable. Bueno, ahí lo tienen, me encanta esa combinación. Miren, segundo, tienen aquí el avena, la avena tiene fibra, ¿verdad? Pueden combinarlo con mantequilla de cacahuate, ¿verdad? O la mantequilla de maní, grasa buena, es una combinación de fibra con grasa buena, volvemos a esa combinación de ambas cosas, de hecho, a la avena, al igual que al yogur, que lo vamos a hablar ahora, también le pueden poner algunas frutitas, algunos berries o... Como esas, ¿verdad? Pero si le ponen la mantequilla de cacahuate, quizás eso es suficiente ya. Mira, mira, número tres, Carla, el yogur griego con frutas, el yogur griego, que sea sin sabor, traten de buscar uno que tenga por lo menos menos de 12 gramos de carbohidratos y el yogur tiene proteína, ¿ok? Yogur tiene proteína y le pueden poner los blueberries, ¿no? Los arándanos. Ahora, les digo, ¿por qué alguien se puede estar preguntando por qué la proteína, por qué la fibra, por qué la grasa buena? Te llena, te llena por más tiempo. Si te llena por más tiempo, menos calorías vas a ingerir en un día. Comemos menos. Claro, y al final el bajar de peso es una matemática, ¿no? O sea, menos calorías, obviamente vas a bajar de peso. Y finalmente, algo que yo utilizo bastante es la proteína, los batidos de proteína. Ajá. Aquí tienen la, mi favorito es este batido de proteína, esta proteína en polvo de Santo Remedio, que es de vainilla, pero también tenemos la proteína basada en plantas, para aquellas personas que prefieren una proteína en polvo basada en plantas, un batido de proteína, lo pueden utilizar de desayuno o lo pueden utilizar como un sustituto, digamos, a una comida. Desde el punto de vista de los productos de entalla, ¿qué pueden utilizar? Miren, el Super Slim Café tiene 5 gramos de fibra. Obviamente, la proteína en polvo, como les decía, tiene más de 15, 20 gramos de proteína y también los Skinny Yummy Gummies, para mantener el hambre baja, también tiene fibra. Entonces, puede conseguir esos productos, puede conseguir el kit completo de entalla, más la dieta que nosotros le damos en mientalla.com, mientalla.com, o puede llamar al 1-855-736-3346, 1-855-736-3346. O sea que, podemos decir que un buen desayuno sería, por ejemplo, un batido de proteína y una tacita de café. Bueno, eso sería un buen ejemplo, pero como les decía, tienen otras alternativas, el que le guste la avena, puede utilizar la avena. Pero si andas corriendo, como andamos todos, digo. Ah, bueno, un batido de proteína y un Super Slim Café, es excelente. Y para las personas que hacen ayuno intermitente, un Super Slim Café es muy bueno, porque, ¿cuál es una de las quejas que algunas personas específicamente al principio tienen? Ay, es que me da hambre. Bueno, el Super Slim Café tiene 5 gramos de fibra y, obviamente, eso te va a ayudar a mantenerte un poco más llena, en tu caso, Carla, hasta que llegues a las 12 del mediodía, cuando vas a romper el ayuno. Ojo, yo sé que a ti te gusta el té, no tomas café, pero para las personas que... Sí me gusta el café, ¿eh? No creas. Pero tomas más té, ¿no? Tomo más té, pero sí me voy a tomar mi café. Fíjate que me voy a empezar a tomar el cafecito para ver si ya necesito más... Oye, te voy a contar el Super Slim Café. Mi mamá es, pero, súper, súper, súper fan del Super Slim Café. Y anteriormente era de las que hacía el café con la, yo le digo, la media esta. Y ahora el Super Slim Café le encanta. Además, tiene superalimentos. Tiene ashwagandha, tiene canela, tiene cúrcuma, tiene jengibre y más de 12 superalimentos también. Eso es lo que se llama un café funcional. Ándale. Entonces, mira, vamos a tomarlo en cuenta para las personas que, como yo, hacen el ayuno, así ya no nos sentimos tan... Ay, que llegamos arrastrando a las 12 del día, ¿no? Así que... Así que, buenísimo. Vayan a mientalla.com y ahí tienen todo lo que necesitan, incluyendo el kit de entalla. Perfecto. Bueno, ya lo saben, entren ahí a esa página que les resuelve la vida. Gracias, mi querido doctor. Gracias.